Dios, cuán grande es tu nombre Que en toda la tierra te alabe en tu Señor Dios, cuán grande es tu nombre Digno de alabanza y de adoración Me postro ante ti, mi Dios Mi Rey, te pido a tus pies A tus pies, mi Jesús Que tu Espíritu Santo llene Mi corazón, tu presencia Tu presencia, Señor Me postro ante ti, mi Dios Mi Rey, rendido a tus pies A tus pies, mi Jesús Que tu Espíritu Santo llene Mi corazón con tu presencia Con tu presencia, Señor Dios, cuán grande es tu nombre Dios, cuán grande es tu nombre Que en toda la tierra te alabe en tu Señor Dios, cuán grande es tu nombre Digno de alabanza y de adoración Me postro ante ti, mi Dios Mi Rey, rendido a tus pies A tus pies, mi Jesús Que tu Espíritu Santo llene Mi corazón con tu presencia Mi corazón con tu presencia Con tu presencia, Señor Me postro ante ti, mi Dios Mi Rey, rendido a tus pies A tus pies, mi Jesús A tus pies, mi Jesús Que tu Espíritu Santo llene Mi corazón con tu presencia Con tu presencia, Señor Con tu presencia, Señor Gracias por ver el video.